Ahora si Dani, ahora si que no esta jodido ¿El que? ¿Hacemos eso? Claro, eso va a salir, eso va a salir Ahí están, porque tú lo escuches, tú tiras la mierda de esa ¿Cosa? O se rompen la puerta Si, pero sigue jodiendo, sigue jodiendo ahí, tú sigue jodiendo ahí Tiene disparando para allá adentro, para que ellos me entren Muey, no, 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 no Tiene disparate el que, yo tiene la chau Oye, monstruo, a verlo Bueno, eso es tu momento, cabrón No había like, cabrón, no había like Cabrón, pues buena la like, cabrón, gracias, que corre el mejor, que corre el mejor Que corre el mejor, cheque en este tiro Siempre que hubo este tema tenemos que tener eso vigente, loco Viste, 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 la otra tía Tengo IQ, cabrón, tengo IQ ¡Dios! ¡Tiene otro avalto! Si que le maté eso dale carajo Es funny, es funny Ya vamos tranquilo, vamos tranquilo Tranquilo Full focus, full focus ¿Por qué morí? ¿Por qué morí? Por pendejo Dany, ¿por qué moriste Dany? Por el negro No puedes bromear con eso De atrás de torre La llena a un tigre conmigo Ya lo jay come roboleys cabrón, no te puedo creerlo Madre mía cabrón, ni sabía cabrón Es que yo ni sabía No, no, yo tampoco sabía que era mi ace Yo tampoco lo sabía loco ¿Cuál es esta? La que agarraste creo que Está bien, está bien Esta, 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 esta Está bien cabrón Dice esta, esta Esta, esta, esta Esta phantom está bien A ver Uh, si, se top cabrón ¿Y esta banda? ¿Y este bitch? ¿Qué mal chiste? ¿Qué mal chiste? Jajaja He vuelto acá Tengo aquí, con tres bolitas ¡Mala mía, mala mía! No cabrón, pero será pendejo cabrón ¿Qué es esta mano cabrón? nooo Buenas ¿En qué trabajas Yasiel? Yo en logística papi Yo tengo un trabajito para ti De que me amarte el bicho Yo diría que me han empajado Yo diría que me han empajado ¿Vieron? Es que tenga el spike Venga cabrón Buena Un enemigo remaining Está ahí está ahí lo viste Desfuso uno que desfuso Oh Last player standing Cabrón pero Dios mío cabrón yo me mato Cabrón te lo juro por mi madre cabrón Excuse me I'm working Es que chilea cabrón Cabrón me estoy alterando cabrón Pero chilea Ya chilea 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 cabrón vete pa' el carajo Tú también huele bicho Ja 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 Se murió cabrón se sentó Es que está fresca Es que está fresca Dame ese ace Dame ese ace Cabrón se está Te tiró perro te tiró perro Puto perro Un árbol Un árbol Un enemigo remaining Hay que ser muy bueno Verlo No voy a morir No.. I key Casi 1 enemigo restante 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 9 10 11 11 11 12 12 12 13 13 14 14 15 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 19 20 21 21 20 mirando y estoy mirando y estoy mirando y estoy uno sai hay dos en sai uno por la caja y otro en la caja verde M conventionalmente Y el topo en la caja verde Y suena man, que buena man este menos 8 agarra cobijes No papi, no papi, no papi No se me debéis de ahí en medio Cypher Miedo Mala mía por ese smoke Tissiu, mala mía Ok, bueno Bueno Cypher Clase de Callow, cabrón Que puto, cabrón Tissiu, buena ronda Pero, que clase de Callow le acabo de decir El Cypher, cabrón Yo estaba bien enfadada y no te voy a mentir Todo vente, hermano 5 kills remaining 2 kills 3 kills 4 dead 1 kill remaining Nooooooooo Que burro Te voy a ser muy burro Para Tick Down ¡Muy buena, cabrón! ¡Que, que, que Que, 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 que Que, 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 que Lo vi cabrón Tissiu, cabrón Que caminando que tú matas Tissiu, que mirando que tú matas No quiero cutta ¡Yikes! ¡Caca, ca, 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 ca ¿Qué hay gente allá? Hay uno en medio ¡Uno! 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 ¡Cabrón! ¡Dale! ¡No! 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 ¡No puede ser! ¡Frost! ¡Frost! ¡Que tú me dices! ¡La cehonan! ¡La jechona! Gracias por ver el video.